Gracias por estar con nosotros. Evalís Morales, la hija de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, fue vacunada contra el coronavirus a pesar que no tiene aparentemente ningún tipo de priorización en el plan que está desarrollando el país. La joven de 26 años recibió en Bolivia el 24 de mayo la primera dosis del inmunológico. Esto a pesar de que en el país en ese momento solo se estaban vacunando a las personas mayores de 50 años. Evalís trabaja en la Procuraduría General del Estado por lo que no se encuentra entre las personas priorizadas. De hecho, los jóvenes entre los 18 y los 29 años iniciarán su proceso de inmunización en agosto. Todos estos hechos fueron confirmados por dos medios de verificación de datos. Bolivia verifica y chequea Bolivia. El hecho ha generado controversia porque todavía no hay declaraciones oficiales de la familia Morales, pero la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional María Castro, dijo que se va a iniciar una investigación al respecto.